A ver, Marta, ¿qué actriz nació primero? A. Angelina Jolie B. Penélope Cruz O C. Natalie Portman Ay, pero muy bien Nació primero, ¿qué actriz? Yo creo que es Penélope, la B Ella dice que Penélope, ¿qué dice Big Brother? A ver A. Angelina, ¿qué tal? Penélope Cruz nació en 1974 A. Angelina en el 75 Y Nathalie en el 81 C. Oye, un año nada más Un año nada más a ver, pequeño se puede comer me pasa esperate, esperate ahora sí fuerte porque no sientes nada no, sí está bien cutido está jugando contigo no, 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 no